Barcelona tiene un recambio de gente que hace que todo el tiempo haya muchos artistas que lleguen con muchas ideas entonces eso abre la posibilidad de abrir muchos proyectos y muchos caminos multicultural ¡Suscríbete al canal! culturalmente también es muy rica, Barcelona tiene muchos artistas, pintores, músicas y bueno, creo que eso es algo que me llena bastante muchas gracias por haberme conocido y por haberme trabajado juntos ¡Ayer por Fishing! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.